Dos fuertes contendientes a la presidencia de Brasil lanzaron su candidatura el sábado para los comicios del 7 de octubre con una eventual segunda vuelta el 28. El exgobernador de Sao Paulo, Gerardo Alcmin, del Partido Socialdemócrata brasileño, fue recibido en el Centro Internacional de Convenciones de Brasilia por un millar de personas. Como compañera de fórmula escogió a la senadora Anamelia en una tentativa de recuperar votos del sur conservador. Soy el candidato que busca un mandato que pueda ser resumido en una frase. Vamos a cambiar a Brasil y devolver a los brasileños la dignidad que les fue robada. En 2006, Alcmin ya intentó la aventura presidencial, pero fue derrotado en la segunda vuelta por el ahora encarcelado Luis Ignacio Lula da Silva, que fue confirmado como candidato el sábado por el Partido de los Trabajadores. Marina Silva, de 60 años, también oficializó su candidatura ante la Convención de Redes Sustentabilidade. Fue senadora del PT y ministra de Medio Ambiente de Lula antes de romper con su mentor. De confesión evangélica, Silva fue empleada doméstica y tiene una hoja política de servicio impecable. Según las encuestas, está en tercer lugar y podría vencer en una segunda vuelta al también candidato y excapitán del Ejército, Jair Bolsonaro.